Radio Clarín Radio Clarín de Colombia Los seguidores y oyentes de Radio Clarín de Colombia en este momento me encuentro con Camila Fabri esposa del empresario y diplomático Alex Saad secuestrado por los Estados Unidos Buenas tardes Camila Bienvenida a nuestra emisión Muchísimas gracias por la invitación a este espacio Camila, coméntanos un poco la actividad de ese gran evento que se realizó el día de ayer y que se tituló La oferta contra Venezuela a tres años del secuestro del empresario diplomático Alex Saad Lo que ha sucedido ayer lo que hicimos ayer y también lo que hicimos hoy seguramente marcará en positivo nuestros pasos futuros Ayer nosotros hicimos este foro, este evento internacional para rechazar esta práctica común que se está difundiendo en Latinoamérica pero yo creo que mucho más allá de Latinoamérica El acuerdo realizado por parte de la Asamblea Nacional del Gobierno Bolivariano de Venezuela ha sido también para rechazar este terrible secuestro a lo que está sometido mi esposo y que el 12 de junio se han cumplido tres años una fecha que fue muy dolorosa para nosotros que somos su familia pero también este evento está para unirnos para unirnos y también rescatar este diálogo que el imperialismo está tratando de romper ¿Cómo ves tú la solidaridad internacional frente a este secuestro y frente a Alex Saad como empresario, como diplomático de Venezuela? La solidaridad ha sido fundamental, ha jugado un papel, está jugando un papel fundamental sobre cómo rechaza el secuestro de Alex pero también la solidaridad ha tenido una respuesta positiva para toda la persona también que defiende el derecho internacional que defiende el convenio internacional y que defiende el convenio de Viena porque el secuestro de mi esposo está rompiendo prácticamente está pisoteando todas las leyes internacionales, los convenios y nosotros, la solidaridad ha crecido tanto tanto es que el movimiento pre-Alex Saad llegó a más de 32 países del mundo logramos la conformación del movimiento y esta semana es una semana dedicada totalmente a Alex porque se cumplieron tres años de este vulgar y vil secuestro He visto que al interior de Venezuela hay una gran solidaridad ¿Por qué ha repercutido esta campaña? Claro, porque el pueblo venezolano es un pueblo muy consciente un pueblo que ha sufrido las peores medidas coercitivas unilaterales que además fueron declaradas como ilegal e inhumana por parte de relatores de Naciones Unidas como por ejemplo fue la relatora Elena Duján el pueblo ha sido sometido a este terrible sistema de bloqueo y de sanciones y ellos entendieron la profundidad de la agresión contra Venezuela pero también la profundidad de la importancia de la misión que iba llevando a cabo mi esposo el diplomático este 12 de junio del 2020 donde fue prácticamente parada, fue prácticamente interrumpida una misión que iba a llevar alimento, medicina y combustible en un momento también además muy emblemático que fue el momento de la pandemia del COVID-19 donde Venezuela necesitaba insumos también para enfrentar la pandemia que paralelamente Estados Unidos le estaba secuestrando como por ejemplo oxígeno, tapa boca, alcohol y mi esposo fue a esta misión hacia Irán para buscar todo lo que necesitaba el pueblo venezolano mi esposo un hombre solo que cruzó toda la otra parte del mundo arriesgando su vida arriesgando también, en aquel momento acababa de nacer nuestra hija menor que tenía apenas 5 meses y él arriesgó todo, lo arriesgó todo para el pueblo venezolano para atender la necesidad de más de 30 millones de venezolanos ¿A nivel de comunicación entre tú, tu familia y Alex, en este momento cómo están? La comunicación para empezar en Cabo Verde, la comunicación ha sido en Cabo Verde solamente a través de cartas yo escribía dos cartas diarias a Alex, algunas se las entregaban, otras desaparecían evidentemente las secuestraban o las rompían y Alex también a veces lograba enviarme cartas a través de los abogados ahora la comunicación es diferente, ahora es a través de una llamada por un teléfono de la prisión de Federal de Miami donde ellos se recuerdan constantemente que es monitoreada y esta llamada dura solamente pocos minutos diarios entonces también la comunicación con sus hijos, con nosotros es una comunicación muy complicada y totalmente monitoreada ¿A nivel de gobierno cómo está la situación con la solidaridad, con la exigencia de la libertad de Alex? Eso siempre ha sido una exigencia del gobierno bolivariano de Venezuela la libertad de su diplomático porque se trata de un funcionario debidamente acreditado en conformidad con la ley nombrado por el presidente Nicolás Maduro un 9 de abril del 2018 todo esto fue antes que se rompieran un año y medio antes que se rompieran relaciones con Estados Unidos esto es un caso muy emblemático también porque ellos no solamente están violentando todas las leyes internacionales, su propia constitución, sus propias leyes todos los convenios internacionales que rigen la diplomacia mundial entonces también ha sido una exigencia del gobierno el respeto de su soberanía y el respeto de sus decisiones por eso también el gobierno siempre ha exigido la liberación de su diplomático de mi esposo, el diplomático venezolano Alex Saab ¿Qué le dirías en este momento a todos los oyentes, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales sobre el tema del secuestro de tu esposo Alex Saab? Mi esposo es un prisionero político, es víctima, la víctima más evidente de la más cruel lofer del uso de las leyes con fines políticos y nosotros lo vimos en las últimas decisiones que han habido en Estados Unidos como la del 23 de diciembre del 2022 yo creo que también en este caso un papel fundamental lo ha jugado como parte también de este lofer lo han jugado los medios de comunicaciones obviamente no todos, pero los medios hegemónicos han jugado un papel fundamental también para armar un caso contra mi esposo, descreditándolo, demonizándolo yo le pido a todos que estudien con profundidad el caso de mi esposo porque se trata de un ser humano que les están violando todos sus derechos humanos y que necesita atención médica de la manera más inmediata mas no solamente eso, se trata de un funcionario público, de un funcionario diplomático un enviado especial de Venezuela, debidamente acreditado en conformidad con la ley y necesita ser liberado de manera inmediata porque el respeto para la diplomacia lo es todo y no se pueden romper las leyes y los convenios hay un respeto y es necesario liberar a Alex Saad Camila Fabri, esposa del diplomático Alex Saad muchas gracias por haber conseguido esta entrevista exclusiva para Radio Clarín de Colombia que deseamos éxitos en toda esta campaña para exigir la libertad de tu esposo muchísimas gracias para Radio Clarín de Colombia Hugo René Orejuela desde Caracas, Venezuela Radio Clarín Radio Clarín de Colombia Radio Clarín de Colombia